Ya no me queda más que comprarme una cantina Donde no me saque ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Sonando en la calle Las hermanitas calle Su engaño me ha dolido y me alivio en la cantina Allí calmo las penas Con hombres y licor busco el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber